Nueva sección, ¿en qué? En Conale, penales. ¿Quién es una verga, portugués? ¡Ah, ya! ¡Nosotros lo hicimos! ¡Esa pinche libre! ¡Aaah! ¡Conorre, es una verga, portugués! ¡Taca tu nariz, que ya va a verlo! ¡Ebro, eh! ¡Ebro, esto no está por la verga! ¡Ya cállate! Allá se ve un espectador todo pendejo. ¿Quién es un espectador? El peco. ¡Táete mi mucla! ¿Quién va? ¡Ah, más alpequitas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma la silla! ¡Toma la silla! ¡Toma la silla! ¡Como aquí podemos ver, ese pendejo era un albañil, pero ahora ya se volvió árbitro. Ascendió de puesto. ¡Arbañil! ¿Qué decía? ¡Arbitro! 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 Tiene la nariz, Ricardo, páralo con la nariz Di una mentira ¿Qué? ¿Hubiera metido qué? No, 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 no ¡Todo imbécil! ¡Meten cabrones nariz! Como el pinche danza que me meted ayer y no lo grabó el portero Quidarte así ¿no? No, así no güey 500 nariz ¿Viste como lo desvió el pinche de ropa? No mames, dice Yo no soy mentiroso y le quise la nariz y la bebida ¿Cuántos faltan? ¿Quién va ganando? ¿Cuántos? Dos a nariz Órale puto árbitro Ni porque fuiste al bañil no sabes calcular la pinche área Viene un herfo Viene un herfo Viene un herfo Que no le ves el tamaño y de los coles Más nariz ¡Tropo! ¡Bravo! ¡Gracias!